El día de hoy el Presidente Municipal, licenciado Víctor González Vázquez Tapia, entregó los primeros pasaportes aquí en Coroándido. Ayer estuvimos presentes en el homenario a la planta cruz del territorio. Vecinos del barrio de los usuarios despejaron a los niños por el próximo día del niño, 30 de abril. Preparatoria UBAC, UBAC, importante evento a nivel estado y otros estados participan en el mismo. ¿Qué tal? Bienvenida de información, hoy 28 de abril para otros bancos que tenemos en materia informativa. Como siempre, vengan a la gente que nos sigue a través del canal de la voz y imagen de Puro Ándido. Vamos a inicio de información, les recuerdo también que toda la información que ven en el noticiero está bien en vivo en su momento, llevada por foto universal. Vamos a inicio, después de haber inaugurado no oficialmente ya la oficina de relaciones exteriores, hoy el Presidente Municipal, licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, entregó los primeros pasaportes aquí ya en las oficinas en Puro Ándido. Hola, muy buenos días. Bueno, pues saludarlos con mucho aprecio, con mucho afecto a los medios de comunicación, al personal, a los servidores públicos también que se encuentran el día de hoy aquí trabajando, colaborando, sirviendo a la ciudadanía y desde luego a quienes nos visitan, a quienes vienen a realizar el trámite de pasaporte. Saludos con mucho aprecio. Y bueno, pues hace apenas unos días inauguramos de manera informal, digamos, este servicio a los ciudadanos, no solamente de nuestro municipio de Puro Ándido, sino de la región, y bueno, pues una opción más para que las personas puedan tramitar su pasaporte en este municipio de Puro Ándido, y que bueno, sabemos los grandes beneficios que hay con esta oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de ellos es, obviamente, pues que se optimicen mejor los tiempos, que la gente que se desplaza dos, tres horas fuera de nuestro municipio, que no tenga que hacerlo, que no tenga que perder todo el día, porque no nada más es desplazarse, ir a la ciudad, sino es hacer todo el día el trámite y regresar ya muy tarde, y en muchas ocasiones con las personas que son de la tercera edad, lo habíamos comentado, tienen que ir acompañadas siempre por alguien, entonces, pues esto sin duda, pues es que pierdan parte de su vida laboral o de su vida productiva, y bueno, pues son grandes los beneficios y la comodidad de tenerlo aquí en nuestro municipio. Es un gran esfuerzo el que se ha realizado, y hoy afortunadamente vamos a entregar los primeros pasaportes que ya han tramitado con anterioridad, y bueno, pues les decimos a la gente, invitar a todos los ciudadanos, que es de ocho a diez días después de su trámite, que les llega su pasaporte a esta misma oficina municipal, de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le agradezco a Javier Martínez, quien es aquí el ingeniero responsable de esta oficina, y también de Atención al Migrante, también aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a todos los ciudadanos para que acudan atención al migrante y que puedan también generarles su cita sin ningún costo y que los puedan también orientar y apoyar. Entonces, pues, muy contentos de hoy tener la posibilidad de entregar los primeros pasaportes, en este caso son renovaciones, y vamos a pedirles de una manera muy respetuosa que nos acompañe y entregarlos primeramente a Víctor Alfonso, Silva Urrutia, él nos acompaña de la Piedad, bienvenido, va a ser el primero que vamos a entregar el pasaporte. Gracias. Ponte aquí en un ladito. Y de igual manera a la señora Margarita Álvarez Magaña de La Barranca, ¿verdad? Hásele, señora. Muchas felicidades. Y, obviamente, a una persona a la cual yo le tengo mucho cariño, es que no les puedo decir su nombre, porque no la van a conocer. Pero es Telita Gómez Lara, es Elia Gómez Lara, pero nosotros de cariño la conocemos como Telita. Gracias, Telita. Aquí nos tomamos una fotito, por favor. Gracias. Gracias. ¿Listo? 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 Bueno, muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 No, hasta el día, señora. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias. 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 Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Cien. Bien, pues, enhorabuena, sin duda, muy importante que esta vecina ya esté trabajando. Escuchamos al paciente municipal. Ocasualmente en ocho días le entregan su pasaporte directamente aquí en Purándio. Vemos ya gente de otros municipios, el cabo que recibieron su pasaporte simbólicamente el día de hoy. Ya veo las acciones se encuentran ubicadas cercanas al que es a un lado de la jornada del juguete cerca de la pila potable y pila mariano de la piedra. Contra la información, Marco Léa del Niño, ayer vecinos del santuario, dejamos pequeñitos en una cancha al lado del templo del santuario. ¿Qué tal amigos de Canal 2? Buenas tardes. Transmisiones en vivo, tenías por Foto Universal. Le comento, nos encontramos aquí, si no reconoce el lugar, en la cancha de luces múltiples del barrio del santuario, que se encuentra precisamente a un lado del santuario Guadalupano. Y el día de hoy, pues, con voluntad de los vecinos de aquí del barrio del santuario, pues, se cooperaron para hacerles una tarde amena de diversión a los pequeños de aquí del barrio del santuario, en calles cercanas a este barrio. Como puede apreciar, pues, se pueden ver con los inflables. Todo esto, nos comentaban, pues, es por voluntad de los vecinos, darles un momento de esparcimiento, de diversión a los niños, y que se diviertan en el marco del próximo 30 de abril, Día del Niño. Bueno, qué bonito es ver a los pequeñitos divertirse y que los vecinos lo hayan hecho sin algún interés, más que la diversión de los pequeños. Agradecerle a nombre de los pequeños, ¿eh? Gracias a todos los vecinos que hicieron posible ese momento de alegría para los niños de su barrio. No era nada más bonito que la niñez, que se quede marcada, que se vieron aquí presentes en un convivio en el marco del próximo día del niño. Bueno, es que a todos los que de una u otra forma cooperaron, pues, cuidad es porque sacan una sonrisa. Aquí están ya con los vecinos y también podemos apreciar que juntaron también algunos juguetes. Ya ellos verán la forma en que los distribuyen. Miren, aquí están. Los vecinos de Javier y muchos de aquí del semplario. Y aquí también hay unos pasteles para hacer una rebanadita, porque sean los pequeños, pelotas y gelatinas. Esto es lo bonito cuando los vecinos se reúnen y que lo hacen con cariño para sus niños. Felicidades a los vecinos que hacen posible este convivio. Dios los bendiga, ¿eh? Porque darle a un niño es darle a lo más hermoso. Miren más, esos pequeñitos. Somos Canal 2 y con gusto por aquí estamos de pasadita. Vamos a seguir nuestro trabajo, vamos a entregar unas despensas de corazón purandiense. Que también tendrá por ahí un regalito para los niños en algunas de las colonias de nuestro purandio. Ya van por turnos muy pequeñitos para que no se metan con los grandes. Normalmente gracias a todos los vecinos que hicieron posible este momento a los pequeñitos. Feliz día del niño, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de purandio, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purandio. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Y yo también, muchas esperas de este grado, lo que nos vamos a hacer a todos, agradecemos a los padres, familia de las padres, su sierva de Geroche, que nos invitaron a estar presentes en dicho convivio. ¡Gracias! 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 ¡ Ajá! ¡Chay! Gracias por ver el video. ¿Qué decidieron traerles? La máquina de esquina, dos rincolines para estar turmando a los niños por tiempos y el torito mecánico que siempre les gusta. Sí, es un refrigerio, se les pusieron a perritos y con su refresco. ¿Qué significa para ustedes el Día del Niño? Nada más de ser madre pues también. Sí, pues como a nivel escolar es yo creo que la fiesta más grande que tenemos como escuela porque pues es la de los niños y la escuela se debe pues a los niños. Sí, muchas felicidades ahí. Muchísimas gracias por venir y gracias por siempre apoyarnos aquí en su transmisión. Gracias a la mesa directiva con la mesa programando todas ellas. Felicidades, vamos para los pequeñitos. Vamos a continuar con la zona Cavi. Bien, pues ahí está ya en Feroche. Quiero que nos da un saludo y pues sea de pronto recuperación a Maestro Gerardo Olada Vargas, que es el lector de la escuela. Que nos comenta si está un poquito delicado el saludo. Echele ganas, profe. Echele ganas, todo se puede. Seguida adelante. Que se mejore el profe Gerardo Olada Vargas. Quien fuera presidente municipal, imputado local también. Y pues una gran persona, el maestro. Siempre dedicado a la educación. Vamos a conocer Maestro Gerardo Olada. Gran amigo también del profe Gerardo Olada. Que se metan algo delicado el saludo. Continuando con algunas informativas. Retomando el tema de las cruces. Se viene la fiesta del día 3 a Santa Cruz. Ayer estuvimos en el novenario de la Cruz Grande. Como le conocen muchos, a la Cruz del Cerrito de Turán. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora. Por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora. Por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora. Por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora. Por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los pecadores y por nosotros los pecadores. Bien, pues tenemos la pendiente para bajar el 1 de septiembre el día 2 y el día 3 de su fiesta. Continuando con la información de nuevas imágenes, el día de hoy es el centro de la ciudad sede de la ceremonia inaugural de Interprepas por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, que fue sede de Puro Ángel, el señor presidente de la autoridad de los diferentes preparatorios que nos visitan el día de hoy. Vamos a ver parte de los que fue el homenaje de los mismos espacios y también nos fue el mensaje del director, el licenciado Omar Arredondo, que es el director de la prepa UBA, sede de Puro Ángel. Saludar, ya. Saludar, ya. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemblen sus centros la tierra. Buenos días a todos los presentes. Me es grato darles una cordial bienvenida al encuentro de unidades académicas de las preparatorias de la Universidad Vasco de Quiroga en los concursos de Interprepas Culturales UBAG 2023. Es para mí un honor contar con la valiosa presencia de tan distinguidas personalidades. Saludo con gusto a nuestro rector general UBAG, el licenciado Raúl Martínez Rubio, así como a la maestra Rocío Ramírez Vázquez, coordinadora general de las preparatorias y secundarias UBAG. Compañeros directores de las escuelas preparatorias UBAG del Estado y otros estados de la República. Es un gusto que estén el día de hoy aquí presentes. A licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, a quien además de agradecer su presencia, agradecemos infinitamente todo su apoyo para que la realización de este magno evento se pudiera llevar a cabo en nuestra ciudad de Puro Andiro. Docentes, alumnos, padres de familia y público en general. Formar personas integrales, inspirados en el humanismo católico de Don Vasco de Quiroga, para que sean agentes de cambio comprometidos con el bien común de la sociedad. Misión de la Universidad Vasco de Quiroga. Misma misión por la cual arduamente trabajamos y nos inspiramos en toda la comunidad UBAG, basada en la distinción para lograr la transformación y propiciar ese cambio que necesita nuestra sociedad. He aquí la muestra que el día de hoy nos encontramos para llevar a cabo los concursos culturales de Interprepas 2023 y sumado a ello propiciar y fomentar la hermandad con toda la comunidad educativa y docente de nuestra institución. Agradezco al Comité de Interprepas 2023, así como a las autoridades educativas, municipales, sociedad de padres de familia, docentes y alumnos, quienes se comprometieron para que el desarrollo y logística de cada una de nuestras disciplinas sea todo un éxito. Los invito a participar y a obtener los mejores resultados en este encuentro de Interprepas Culturales 2023, siendo sede de la Prepa UBAG Unidad Académica Señor de la Salud de Puruandiro, Michoacán. Mucho éxito a todos los participantes y muchas gracias. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, Arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puruandiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puruandiro. Torre Médica Hospital Puruandiro. Ahora lo veamos, es muy importante la cantidad de escuelas que nos citan el día de aquí en Puruandiro. Ahora vamos a comenzar el que leo presidente municipal y también la aprobó oficialmente en las jornadas. Buenas tardes, tengan todos y todas. Qué gusto recibirlos en este submunicipio de Puruandiro. Sean todos bienvenidos, esperando que tengan una feliz estancia. Y bueno, primeramente, saludar con mucho aprecio y agradecerle por tomar en cuenta a este municipio, al rector de la UBAC, licenciado Raúl Martínez Rubio. Muchas gracias, licenciado. Gracias por confiar en este municipio y gracias por pisar el centro del universo. Gracias, licenciado Raúl Martínez Rubio. No solo de diferentes puntos del estado de Michoacán, sino también veo con agrado que vienen de Guanajuato, Irapuato, que vienen de San Luis Potosí. Nos da mucho gusto recibirlos, que estén aquí con nosotros. Y bueno, qué mejor que en un lugar donde existe tanta cultura, tanta tradición, como es nuestro municipio de Puruandiro, hoy sea el lugar propicio para que ustedes puedan desarrollar todas esas habilidades, todas esas destrezas, todas esas aptitudes, todas esas capacidades que sin duda están aprendiendo durante a lo largo y ancho de su vida. Entonces, pues, nos congratula tenerlos presentes el día de hoy en este municipio, que es un municipio próspero, que es un municipio de gente trabajadora, que es un municipio de gente generosa, que es un municipio de gente solidaria, que es un municipio de gente bondadosa y excelentes anfitriones. Les quiero comentar, señor rector, directores, amigos que nos honran con su presencia, que hace apenas ocho días tuvimos un torneo también estatal de fútbol, en su categoría 2011, y todas las delegaciones se fueron felices, encantadas, pero sobre todo enamoradas del municipio de Puruandiro, de sus tradiciones, de su cultura, de su gastronomía. Y ahorita, platicando con el rector, decíamos que tienen que probar las carnitas, seguramente dentro de su programa está, y ojalá que tengan esa oportunidad, porque aunque estén los amigos de Quiroga, que son los amigos que tienen las carnitas más famosas del mundo, de Carmelo ya está un gol metida ahí, pero aquí en Puruandiro tenemos las carnitas más sabrosas. Entonces los voy a invitar a que las prueben, y que ustedes sean los mejores testigos de la rica gastronomía de nuestro municipio, que disfruten de su gente, y que disfruten la estancia en este municipio cálido. Y bueno, ya en vísperas también de nuestras siestas patronales, nos da mucho gusto recibirlos, y que ojalá en un futuro tengan la posibilidad de regresar a este hermoso municipio que les recibe y les abraza. Y bueno, yo no me quiero extender más, únicamente decirles que sabemos desgraciadamente de la descomposición social que existe a lo largo y ancho del país y en el mundo entero. Y que es obviamente a través de este tipo de acciones como podemos atacar las causas, y no solamente los efectos. Vuelvo a repetir, para llegar aquí tuvieron que prepararse, que capacitarse, que ponerle tiempo, y que poner nuestra mente en algo que nos guste, en algo que nos haga crecer como seres humanos. Entonces yo los felicito por eso, deseo que sea todo un éxito estas Interprepa Vasco de Quiroga 2023, el cual tenemos el orgullo y el honor de que sea aquí en este municipio de Puruandiro, lugar de aguas termales. También saludo con mucho aprecio a los papás que veo por aquí. Me da mucho gusto verlos aquí integrados, a los papás de muchos de los alumnos que están integrados, y eso es algo muy bonito que pocas veces se ve. Y eso es algo que debemos de tomar como ejemplo, esa fusión. Tenemos que estar siempre cerca de nuestros hijos. Siempre lo hemos dicho, y lo he dicho, y lo repito. Si nosotros no estamos pendientes, si nosotros no platicamos, si nosotros no conversamos con ellos, alguien más lo hará. Entonces, qué mejor que ustedes estén cerca, cerca de sus hijos, y que estén al pendiente de ellos. Y bueno, pues para no hacer tan larga, porque ya todos están seguramente muy ansiosos de iniciar estas jornadas, con ese ánimo que caracteriza a los jóvenes, a esta etapa la más bonita, la más bonita de la vida. Entonces, pues, me honra el poder inaugurar estas jornadas culturales Interprepa Vasco de Quiroga 2023. Y, siendo las 9 horas con 58 minutos de este viernes 28 de abril, declaramos formalmente inauguradas estas jornadas culturales Interprepa de la Vasco de Quiroga. Muchísimas felicidades y enhorabuena para todos. Bueno, terminando ya el acto cultural del centro de la ciudad de Turandos, le agradezco un desfile con todas las escuelas participantes, le agradezco también a los padres de familia que estuvieron llevando a los pantalones cortando el interior de las escuelas como si también hagas parte de lo que fue el desfile por el centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 Bien, pues así esperamos ver resultados con la prepa UBAC de Turandos en nuestro primer año que brinda servicios educativos gracias a Dios, es viernes es viernes, cumpliendo una semana más con la información esperamos el próximo lunes en su noticiero, comentarios, actividades en este fin de semana, que nos sigan en el Facebook, el canal 2 el lunes es día de la suerte si tendremos noticiero, tendremos noticiero el día lunes, aunque es día de descanso ya tomaremos otro día para ir a la prevención del director para poder también visitar a los nietos a los pequeños en el marco del día del niño ya que les recuerdo que hoy en los bañeros está llevando efecto a la entrada de las pequeñitas y bañar los arcos y el día domingo a las 5 de la tarde en la plaza principal será sede del evento del día del niño con juegos mecánicos, con rifas con regalos, con sorpresas, su parte del niño que encabeza el general la más que es tape por hoy le decimos gracias también mañana en Galeana si estás por ahí en Galeana, también que nos sigan vivo en el Facebook, el canal 2 tendremos un espejo del día del niño mañana por la tarde en Galeana por hoy le decimos gracias, cumpliendo una semana más con información recuerde que aquí usted está bien informado los demás siguen detrás le decimos gracias, los de cámaras Miguel Cortés Arrayos, dirección general el señor González García el señor amigo Roberto Ruiz ayer dice gracias pero siempre recuerdo lo más importante pase lo que pase paz, senhor y y y y y y y y